El tiempo puede sanar las heridas Pero las cicatrices siempre nos recordarán el pasado Si en mi soledad hoy me recuerdo de día por mí Mi soledad no lo sabe nadie, mi soledad comenzó por ti Tanto momento de alegría No permitas que algún día se separen nuestros corazones Nunca lo hagas, nunca lo hagas Quiero olvidarte pero no cuento Porque nacido para ti soledad Todo empezó en aquella noche Sin pensar conocí el amor Quiero olvidarte pero no cuento No, 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 no tengo la culpa Y sabes que nunca lo haría Tal vez cantando de pueblo en pueblo Olvidaría este sufrimiento Señora Ernestina Cargallano El heredero del saxo Crisán Queñope Y Briana Cristel ¡Ey chica! ¡Ey chica! ¡Ey chica! Y ahora con la voz de los Andes Homero Mendoza Ahora quiero vivir Cada día, cada hora Solo para ti Quiero dedicarte mis días, mis momentos Ahora quiero vivir Ahora quiero vivir Solo para ti Solo para ti Solo para ti, mi amor Nada puedo hacer Si te quiero, si te amo Solo a ti, mi amor Ya nada puedo hacer Nada puedo hacer Si te quiero, si te amo Solo a ti, mi amor Cosas del corazón enamorado Gracias a la vida Gracias al amor Ahora quiero vivir Solo para ti Ahora Gracias a la vida Gracias al amor Ahora quiero vivir Solo para ti Yo sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Para mis amigos De zapatillas ¡Ay! ¡Rum! ¡Ja, ja! ¡Vamos a seguir Los Ángeles! ¡Cayito! ¡Dale, dale, dale! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Vamos, Robert Benacho! ¡En el carinete! Aquí se roba el cará ¡Ay, que la toque el cará! ¡A la derecha! Aquí se roba el cará ¡Ay, que la toque el cará! ¡Canción para recordar! ¡A la derecha! ¡Allí quisiera llegar A llorar mi soledad Ahí quisiera llegar a llorar mi soledad ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? De la plaza de Chita, algo se venguas que hará Para mis amigos de Pumabamba, Payasca, Siguas De la plaza de Chita, blanco se venguas que hará El hermoso reflejo del Huascarán, nuestro nevado Así blanco es mi corazón, así blanco se acabará Así blanco es mi corazón, así blanco se acabará ¡Vamos a ver! ¡Levántate, vámonos por el camino y nosotros dos! Si es que nos quieren matar, que nos maten a los dos ¡Levántate, vámonos por el camino y nosotros dos! Si es que nos quieren matar, que nos maten a los dos ¡Elio Guamán! ¡River Valverde! ¡Ja, ja! Para mis grandes amigos ¡Antalí Quirós! ¡Michel Tafur! ¡Ever Cargollano! ¡Ey, ese chiquillo! Freddy Corchino ¡No vamos a tanqueo! ¡Vueltacita, vueltacita para aquí! ¡Vueltacita, vueltacita para allá! ¡Vueltacita, vueltacita para aquí! ¡Yorela Gutiérrez! ¡Chuniza, roja, secuacho! ¡Hace con sabor! ¡Somos la Orquesta Internacional Jim Car! ¡Únicos, originales! ¡Sí, sí señor!